Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más al canal Yo os traigo un nuevo video, esta vez en Destiny para Playstation 4 Creando mis personajes y también la personalización y las clases Bueno, todo esto lo voy a explicar un poquito Y bueno, aquí veis que me voy a coger la clase de Titan Porque me parece la más adecuada para mi Porque es como más frenético Y también está el cazador y el hechicero Para quien le guste, pues tal Ahora me voy a crear el personaje Vamos a poner varón A ver, a ver, a ver Y si me pongo exo ¡Hala, qué guapo! Nah, yo creo que exo, exo, exo Exo mola más Y la máscara Vamos a ver qué tal le queda Yo me acuerdo que cuando salió la beta Me puso una máscara Me puso una máscara en plan La película esta de Del robot de generación 2 Que ahora mismo no me acuerdo del título Y era esta la máscara Y... a ver Colores de aquí El blanco Sí Color de la boca A ver Color de la boca Es este, ¿no? A ver El color de la boca no cambia ¿O qué pasa? ¿Y si pongo un rojo? Vale, no se nota el color de la boca Entonces vamos a poner el blanco Y color de los ojos ¡Hala, qué guapo! A ver Y en amarillo Y en azul Pues yo creo que le voy a poner el blanco Que queda chulísimo Color de los ojos Blanco No, blancos Es que parece como si fueran focos A ver en verde Hostias Verde está chulo Verde está chulo A ver características A ver qué hay por aquí Esto es para ponérselo Si recuerdo bien Es verdad Aquí en la armadura Pues vamos a ver lo que hay Que esto es feísimo Y esto también Y esto A ver No hay nada que me guste De momento Y yo creo Es que eso queda como si fuera un toro Con un cuerno Tío Es que Y esto No, está feísimo Se lo quito Es que también quedaría chulo Con uno de estos Y esto Eso está Eso está mal Me voy a poner esto Que queda chulo Y vamos a ver si lo pongo en O sea azul mismo Marcas Estas son las marcas Que vamos a tener nosotros En las armaduras Vale En el casco A ver A ver Vale Yo creo que esta O esta No, no, no Esta, esta Vale Y la raya La vamos a poner Color negro A ver Se queda guapísimo Pues así Tenemos nuestro personaje Así que Nacho Les Like y favoritos Por este Vídeo De personalización Y Nacho Les Ya sabéis Para partidas Del Destiny Con otros youtubers Nada Cinco likes A ver si podemos Llegar a esa cifra En este vídeo No, no Vamos a poner Ocho Ocho likes A ver si podemos llegar En este vídeo Si quieres Ya sabéis Puntuar Con vuestro like Ayuda un montón Y Nacho Hasta el próximo vídeo Chau